Buenas tardes con todos, mi nombre es Melanie Bardales, pertenezco a la Sosemur y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la ictericia que pertenece al módulo de medicina interna. Vamos a empezar definiendo la ictericia. Esta va a ser la coloración amarillenta de la piel y mucosas que se va a dar por un aumento de la concentración de la bilirubina. Pero nosotros debemos conocer la concentración normal de esta bilirubina. La bilirubina total va a tener una concentración de 0.3 a 1 miligramos por decilitro, la bilirubina directa de 0.1 a 0.3 miligramos por decilitro y la bilirubina indirecta va a ir de 0.2 a 0.7 miligramos por decilitro. Esta va a ser pues la imagen característica que nosotros vamos a ver en un paciente con ictericia, la piel amarillenta al igual que las escleras de los ojos. Sin embargo, para que esta ictericia se manifieste de esta manera, va a necesitar valores mayores de 2 a 3 miligramos por decilitro de la bilirubina. Y esta ictericia va a ser un signo característico de una enfermedad hepática, biliar o hematológica. Sin embargo, debemos saber diferenciarla, ya que recordemos que la ictericia es causada por una hiperbilirubinemia. Sin embargo, puede haber otras causas que puedan causar, ocasionar esta coloración amarillenta, que pues se le conoce como una pseudoitericia, que puede ser por ejemplo por hipercarotinemias, que es en valores mayores a 300 miligramos por decilitro. Puede ser por fármacos como la atebrina o la floreceína, por una insuficiencia renal crónica o por neoplasias avanzadas. Ahora vamos a ver la fisiopatología, pero para eso primero debemos recordar cómo es el metabolismo de la bilirubina. Recordemos que la bilirubina pues la vamos a obtener en un 80% a partir de la hemoglobina y un 20% a partir de otras hemoproteínas y un grupo hemolibre. Recordemos que los glóbulos rojos pues son los que van a llevar la hemoglobina y una vez que los glóbulos rojos pues terminen su periodo o su ciclo de vida de 120 días, va a haber un proceso llamado hemocateresis. Y es aquí donde la hemoglobina pues se va a disociar en su grupo hemo y en su grupo glóbulo. Y el hemo es lo que nosotros pues vamos a estudiar, ya que por medio de la enzima hemooxigenasa pues nos va a dar la bilibardina y esa bilirubina se va a reducir en una bilibardina reductase. Y esta es la que nos va a dar la bilirubina no conjugada. Esa bilirubina no conjugada se va a caracterizar por ir unida a una albumina pero también por ser liposolubre. Liposolubre. Entonces la bilirubina no conjugada más la albumina, porque van a ir juntas, van a ingresar al hígado. Ahí va a estar la bilirubina no conjugada. Aquí la bilirubina no conjugada se disocia de la albumina y por medio de la enzima UDP glucoronil transferasa pues nos va a dar la bilirubina conjugada, que esta se va a caracterizar por ser hidrosolubre y también por no ir unida a una albumina. Esta bilirubina conjugada pues va a tener tres procesos que son la captación, que se da por un transporte a través de la membrana sinusoidal y también pues por el almacenamiento por medio de proteínas citoplasmáticas que se encuentran en el polo sinusoidal del hepatocito. El otro proceso va a ser pues la conjugación que esta conjugación se va a producir en los microsomas de retículo endoplásmico y finalmente la excreción que se va a dar pues cuando los conjugados de bilirubina van a ser transportados a través de la membrana canalicular y van a pasar a la bilis. Entonces, esta bilirubina conjugada pues por medio de acción bacteriana, es decir bacterias que se encuentran en el intestino, nos va a dar el urobilinógeno y este urobilinógeno nos va a dar la estercobilina que es la que le va a dar el color característico a las heces y a nivel renal pues nos va a dar la urobilinógeno que le va a dar el color característico a la orina. Entonces, una vez que nosotros conozcamos el metabolismo de la bilirubina pues nos va a ayudar mejor a comprender la clasificación de la ictericia así como también los aspectos clínicos. Entonces, este es un resumen de lo que vimos anteriormente del metabolismo y aquí vamos a tener cuenta que hasta la bilirubina no conjugada con la unión a la albúmina, es decir, antes del ingreso a nivel hepático, la ictericia se va a caracterizar por ser una ictericia flavínica. ¿Por qué? Porque va a tener una coloración pálida amarillenta. Por el hecho pues de que va a intervenir la hemoglobina y hay alteraciones a este nivel, entonces pues puede haber una anemia y eso le va a dar también la coloración pálida al paciente. Entonces se conoce como una ictericia flavínica. Una vez que estemos a nivel hepático y tengamos la bilirubina conjugada, se va a llamar ictericia rubínica y pues recordemos que el hígado también está unido a las vías biliares por medio de la vesícula y acá se va a conocer como ictericia verdínica porque va a tener pues una coloración medio verdosa, no que también se le pueda asociar a la bilis. Sin embargo, también podemos clasificar a la ictericia como una ictericia prepática, es decir, antes pues de que la bilirubina no conjugada ingrese al hígado, una bilirubina hepática que se va a dar a nivel hepático y una ictericia poshepática que quiere decir que más que todo se va a dar a nivel de las vías biliares. Entonces, la etiología también la vamos a clasificar pues según sea prepático, hepático o poshepático. A nivel prepático vamos a tener pues las alteraciones congénitas, es decir que puede ser por malformaciones, hemoglobinopatías, también puede ser por causas adquiridas como infecciones o enfermedades inmunológicas y también puede ser por sobreproducción como por ejemplo una hemólisis que eso puede ser extravascular, intravascular, por una extravasación o una diseritropoiesis. A nivel hepático vamos a tener que en el defecto de captación vamos a tener un síndrome característico que es el síndrome de Gilbert, pero también puede ser por una insuficiencia cardíaca. También vamos a tener que en el defecto de conjugación puede ser por una ictericia neonatal o por un síndrome característico a este nivel que va a ser el síndrome de Griegel-Nahar, así como también pues por fármacos. Y al defecto de excreción vamos a tener dos síndromes característicos que son el síndrome de Dugin-Johnson y el síndrome de Rotor. Y pues como es a nivel hepático también pueden ser por lesiones hepatocelulares como por ejemplo hepatitis viral, por fármacos, por alcohol, por cirrosis y por también la enfermedad de Wills. Y a nivel poshepático, esto se va a dividir en una colestasis intrahepática, ya puede ser pues por hepatopatías agudas y crónicas, por trasplantes, por enfermedades granulomatosas infiltrativas o por el embarazo. Y también una colestasis extrahepática donde pues principalmente va a ser por una coledocolitiasis, una pancreatitis, también puede ser por neoplasias, por conlagitis y también se le asocia pues a los parásitos ya que estos también pueden causar una obstrucción a nivel de las vías biliares. Ahora, también lo podemos clasificar pues por una hiperbilirubinemia no conjugada que por lo general va hasta el defecto de conjugación, es decir, abarca la prepática, todo lo que es prepático hace el defecto de conjugación y a partir del defecto de excreción hasta lo que abarca todo el poshepático se va a caracterizar por una hiperbilirubinemia conjugada. Ahora, los aspectos clínicos también van a ser importantes y aquí también lo vamos a clasificar según sea prepático, hepático y poshepático. A nivel prepático se va a caracterizar pues por un aumento de la LDH, una disminución de la aptoglobina, por una orina oscura, por una hipercolia, por una prueba de conspositiva porque acordémonos que aquí también puede estar por ejemplo una anemia hemolítica y principalmente por un aumento de la bilirubina no conjugada. Y aquí vamos a tener una triada clásica que es pues la ictericia flavínica por signos de anemia y por la esplenomegalia. Ahora, a nivel hepático va a estar la ictericia rubínica, puede haber un mal estado general y anorexia, puede haber asitis y edema, por ejemplo en el caso de una cirrosis, aumento de las transaminasas, disminución de la aptoglobina, tiempo de protrombina prolongado y aquí puede haber un aumento de la bilirubina tanto no conjugada como conjugada. Y a nivel poshepático vamos a tener la ictericia verdínica y aquí también va a ser característico la presencia de prurito y santemas, puede haber asitis y edema, acá puede haber coluria y acolia. Coluria pues va a ser la orina oscura cargada y acolia pues van a ser las heces blancas o transparentes, recordemos que a nivel poshepático pues va a haber una obstrucción, por lo tanto no va a permitir el correcto pasaje pues de la bilirubina y es por eso que se acumula causando esta hiperbilirubinemia, entonces pues no va a haber la producción correcta de la estercobilina y es por eso pues que hay presencia de esta coluria. También puede ser, va a haber un aumento de la fosfata alcalina, del GGTP y principalmente va a haber un aumento de la bilirubina conjugada. Este es un cuadro de resumen, a nivel prehepático va a estar elevada la bilirubina indirecta, la bilirubina directa pues va a ser normal, ya que recordemos que esta se da a nivel hepático y tampoco pues va a afectar las enzimas hepáticas, las heces van a estar oscuras, la orina va a estar normal y pues no va a haber prurito. A nivel hepático sí puede haber una elevación tanto de la bilirubina indirecta como directa y pues también va a haber un aumento de las enzimas hepáticas. Aquí también puede haber una hipocolia, es decir una disminución de la coloración de las heces, pero también se va a caracterizar por la orina oscura o también llamada poluria y tampoco va a haber prurito. Y a nivel poshepático la bilirubina indirecta puede estar normal o elevada, pero lo que sí va a estar elevado pues va a ser la bilirubina directa. Las enzimas hepáticas también pueden elevarse, así como también pueden estar en niveles normales y aquí las heces pueden ser, también tener una disminución de su color, por lo tanto pues podemos tener una colia o una hipocolia y la orina también va a estar oscura, es decir va a haber una coluria y aquí sí va a haber presencia de prurito. Estas son las referencias bibliográficas, espero que les haya gustado, muchas gracias.